Fui la ponente del proyecto de acuerdo 017 del 2019 por medio del cual se pretendía y se ajustó la política pública de primera infancia, infancia y adolescencia del municipio de San Gil el cual fue aprobado unánimemente por los concejales que asistimos a la sesión con el objeto de actualizar la política pública que se presentó y que teníamos adoptada en el año 2013 con el objeto de contar con unas herramientas que ayudan a nuestros niños, jóvenes y adolescentes a contar con unas garantías propicias para el desarrollo integral de su personalidad y con los ciudadanos dentro del municipio de San Gil Asimismo nosotros hemos podido adelantar en todo este estudio cada uno de los parámetros que se han establecido, cada una de las paredes que nuestros niños y adolescentes presentan con el objeto de que realmente se vea materializado en San Gil y no permanezca en las paredes del consejo y se hace una nueva normatividad que queda pues acá muerta o dormida en el consejo En primera medida pues se establecieron unos principios se hizo un estudio como les manifestaba de cada una de estas paredes que se presentan se direccionaron o se ha presentado que el próximo alcalde, el doctor Ernesto Ortiz va a realizar o debe realizar dentro de su plan de desarrollo un plan estratégico para poder enmarcar y poder establecer estas herramientas que necesitan nuestros niños, jóvenes y adolescentes Lo que se pretendió, lo que se ajustó fue el diagnóstico de cómo estamos en San Gil cómo están nuestros niños, cómo están nuestros jóvenes con el sentido de buscar las herramientas para articular y para satisfacer estas necesidades ¡Gracias! ¡Gracias!